Sí, hombre, bien contentos. Vamos ya por la décima edición de Recordando a un gran amigo, un joven, un ciudadano cuñense muy distinguido y que nos da mucho gusto que la pista donde hoy se realizan eventos internacionales, la pista de atletismo, lleve el nombre de José Eduardo Moreira Rodríguez. Estamos unos días. Invitarlos a que todavía hay inscripciones y que se pase un domingo bien bonito en la pista Eduardo Moreira. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, el Pentatlón año con año realiza una serie de actividades, empieza con una guardia de honor por allá en la tumba del Alito, una misa que ya celebramos y cerramos con lo que viene siendo la carrera, un evento deportivo familiar muy bonito con 5 kilómetros y 10 kilómetros competitivos. Ahí es donde esperamos ya corredores, élites, gente que se prepara fuertemente. Lleva premiación en trofeos en todas las categorías, hay 5 categorías, hay 2 ramas, femenil y varonil, y hay una carrera recreativa que es la de 5 kilómetros. Además de que al terminar hay evento para niños, con las butargas de las diferentes escuelas, agradecemos a los patrocinadores, a las escuelas que van a estar acudiendo también ahí para que este evento sea muy lucido, muy familiar, recordando a 10 años de la partida del Alito Moreira. Ya, firmamos la fecha. Primer domingo de noviembre, es este domingo que viene, en punto de las 8.30 de la mañana sale la carrera, hay que estar ahí a las 8 o 10 minutitos antes para que el calentamiento, el ambiente, a las 8.30 salen las 2 categorías del 10K y 5K en la pista de Ardo Moreira, este domingo.